Bebote, Gaby, Marco, Mini acaba de terminar su partido Dos sets fueron, pero parecí mucho más, Gaby Sí, 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 un partidazo 7-5, 7-5, regaló un fenómeno Y un nuevo jugador Y estuvo muy perambito Gaby, lo hablábamos el otro día Noté una cierta madurez, responsabilidad Cambió su estilo de juego Hoy en día, te quiero hacer una pregunta puntual Te sentís, la verdad, no quiero que me... Sacate el cassette ¿Te sentís como uno de los mejores jugadores de la categoría? Quiero hacerlo, creo que sí Puedo llegar a hacerlo Tengo que llegar a ganar Tengo que ganar un campeonato, un torneo Tengo que ganar los torneos, el objetivo de este año Es pasar octavo ¿Hasta ahora en circuito ganaste algún torneo? No Perdiste la final con Suárez Perdí Suárez Y después otra final Y ahora el domingo juego la otra final Gaby, perdón, pensé que era tu reflejo, pero no Son muy parecidos Sobre todo en juego No, me falta un montón, ojalá Un poquitito, que es un pelo Gaby, ¿a quién le mandás saludos? ¿A quién le dedicás la victoria de hoy? Bueno, a la Chola, a las Messi Que bueno, que me hacen el aguante Con esta, que a mí me viene bien Y el circuito tenis, ya siempre lo digo Resulto, me da la oportunidad de jugar A los muchachos del puerto Al Cali Al cabezón Roland Se lo dedico a ellos, que no tenían fe en mí Y bueno, al Dani Jaimovic, que siempre me apoyó Que él es la amante del tenis Y me transmitió eso Y nada, y a toda la gente A la familia Para toda la banda A toda la banda Gaby, gracias por la buena banda Y esperamos que sean muchos resultados igual al de hoy Dale, gracias, paz, muy suerte Gracias, paz, paz, muy suerte